Hola a todos, ¿cómo están? Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, bienvenidas y bienvenidos una vez más y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estarme acompañando el día de hoy. Hoy les voy a estar compartiendo lo que va a ser pues la pequeña decoración que vamos a estar haciendo aquí en la sala. Espero que esta idea es súper sencilla, pero dándole un poquito de color comenzando este nuevo año. Espero que les pueda gustar. Gracias una vez más a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, si quieren saber pues cómo vamos a estar decorando la sala, pues quédate listo y vamos a comenzar con este videíto. Vamos a comenzar poniendo lo que son unos cojines, mis chicas. Ya les compartí también el video de compras, si aún no han visto ese video, les voy a estar dejando el link en la cajita de información. Estaré poniendo esta cobijita, chicas, que estoy muy emocionada porque nunca había tenido una cobija como esta. Así que vamos a comenzar primero con esta cobijita porque ustedes saben que esta no nos debe faltar aquí en la sala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, mis chicas, vamos a pasar ahora a estar decorando lo que es el área favorita para mí en la sala, siempre se los he dicho, y es la mesa de aquí de centro. Ya tengo por aquí lo que es la bandeja, esta ya se las he compartido en decoraciones anteriores, esta ya la estuve comprando en Ross, al igual que los candelabros que vamos a estar utilizando que son estos también. Yo ya los tenía aquí y los vamos a volver pues a utilizar aquí en la sala. ¡Suscríbete al canal! Para las mesitas de los lados, chicas, no las voy a estar cargando. Como pueden ver, pues ya está así, solamente con la lámpara. Voy a estar agregando lo que son estos lentes y el pajarito en uno de ellos. Este no se los había mostrado antes, pero este lo compré en Ross, chicas, y me salió por solamente $4.99. Están bien económicos y aparte que están también en tendencias. Es que eso es lo único que vamos a estar poniendo. No los quiero estar pues cargando lo que son estas mesitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, mi chicas, yo sé que algunos de ustedes se van a estar haciendo la pregunta o me van a estar preguntando que cómo es que estuve poniendo las cortinas. Yo más o menos les dejé las imágenes ahí de cómo las puse, pero sé que me van a decir cuántas estuve utilizando, ya que mi ventana es pequeña, chicas. Estas son de esas puertas que son corredizas. Así es que en total estuve utilizando 6, pero en el paquete de estas cortinas, estas son de 84 por largo, vienen 2 en cada una, chicas. Así es que por eso estuve utilizando 4 para que no quedara pues como tan ralita la cortina. Y encima estuve colocando lo que son las verdes y las estuve amarrando para que pues le diera ese estilo diferente lo que es aquí en mi sala. Así es que espero que esta idea de esta cortina les haya gustado, mi chicas. Les voy a estar dando un recorrido pues de cómo es que estuvo quedando mi sala así de sencilla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se te olvide por favor de regalarme tu like, de compartir este video también, si eres nuevo en esta casita te doy la bienvenida, si aún no te has suscrito pues te invito a que lo hagas, es totalmente gratis y solamente tienes que tocar este botoncito rojo y activar también la campanita de notificaciones. Besos a todos ustedes ahí donde quiera que se encuentren, abrazos de osos como yo siempre les digo, miles de bendiciones y si Dios quiere nos vemos mi gente con las compras de la cocina. Bye!